hola queridas consultoras hoy les quiero invitar a que exploremos nuestro link de catálogos es un link totalmente seguro que les enviamos para que puedan revisar sus catálogos tanto en pdf como en vídeo van a encontrar los catálogos de essica level y saison y además también la interna ustedes saben que es exclusivamente para la consultora y no la podemos compartir todas las campañas van a recibir por anticipado este link para que lo puedan revisar y puedan aprovechar y siempre tenerlos a la mano también recuerden compartir el link de su tienda online a sus clientes